A continuación vamos a ver un número que no os dejará indiferentes, os dejará a ti difusos. A ti difusos. Hasta el micro no quería que se viera. Si te acerqué tú ya sabes que yo no sé que tú nos sabes de seguir por sus siglos y que ahora sé que tú sabes que hay que adorar. No es verdad que, no es verdad que, no es verdad que no es verdad que no es verdad que no es esto que hagas así. Me dice lo que hago, te adora. No es por mal que me hagas mal, que me hagas mal que te hayas dicho muerte. Y ahora, después de 15 años levantándome al lado del mismo trozo de madera calma, Rosa Reus está preparada y tiene el control total y ha tenido que parar el coche tres veces para vomitar de camino hasta humillante grabación de vídeo de contactos para tener una posibilidad tremil de encontrar quizá un tipo decente y no tener que pasarse sola el resto de su vida porque su difunto marido la dejara por una puta aguada coja. Hay que formar en fila y sin destacar como si fuerais un soldado y no más con el pecho bien alto y sin apenas respirar. Y por favor, sin estornudar. Cuyo nombre es Victor Trencher. El señor Trencher es un preso de aquí, de Aljarameco, y actualmente está cumpliendo siete cadenas perpetuas consecutivas. Así que, sin más preámbulos, ¡el señor Trencher! ¡Felicidades! Mírame bien dentro de mí, escúchame, vuelve a ti, que en el ritmo te empieza a liar. Oye amigo, déjate llevar, vuelve a mirar, vuelve a mirar, vuelve a mirar, vuelve a mirar, vuelve a mirar. ¡Gracias por ver el video!